Suavemente bésame, yo quiero sentir tus labios. No, mejor que cocino, mejor que no canto. Pero hoy vamos a hacer una receta que a mí me encanta y que me recuerda muchísimo mis viajes en México. O sea, vamos a hacer fajitas de pollo con verdura y un poco de picante, claro. Le añadiremos también un poco de guacamole fresco. ¿Te gusta la idea? Sigue esta receta. Empezamos limpiando nuestro pimiento de esta forma. Mira, le quitamos el sombrero, le sacamos todo lo blanquito que hay en el interior y también la semilla. Y voilà, partimos la mitad y vamos a hacer tiras. Tac, 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 tiritas, tiritas, tiritas. Si hay un poco de blanco que queda lo quitamos aparte, ¿ves? Con este cuchillo quitamos el blanco que no lo necesitamos, ¿vale? Después el sombrero vamos a limpiarlo, ¿eh? Después no tiramos pimiento fresco. Ahora vamos a hacer con el rojo lo mismo, ¿ves? Sacamos la semilla, ¿ves? Y voilà, vamos a partirla en tiras. Así, ¿ves? Así debe ser. Como veis, tengo también la parte del sombrero, de la parte superior. Y vamos a cortar esto también en pedacitos irregulares. No es importante que sean regulares. Y le ponemos aquí. Ahora vamos a poner también el tomate. El tomate lo pongo en el mismo, en la misma bowl donde hay el pimiento. ¿Por qué? Porque lo voy a cocinar en el mismo momento. ¿Ves? Así. Ahora, mira que hago con este tomate. Quito la parte que se tira. Y ahora voy a hacer una cruz. Porque voy a cortarlo en cubitos pequeñitos. Porque esto lo voy a utilizar por mi guacamole. ¿Ves? Así. En parte. Ahora cebolla. Quitamos la parte, los extremos, las extremidades. Quitamosle también la piel. Así. Ay, qué linda que es esta, ¿eh? Esta es cebolla de Tropea, de Italia. Muy buena. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer cubitos. Mira. Ahora, uno, dos, tres, cuatro líneas, cinco. ¿Vale? Y ahora cubitos pequeñitos que voy a utilizar por mi guacamole. ¿Ves? Lo pongo en parte. Así. Un poco más, un poco más. Uno, dos más. Así. Muy bien. Ahora el resto lo vamos a cortar más o menos medio centímetro o poco más. Porque lo vamos a añadir a nuestro pimiento. ¿Ves? Vamos también a despegarlo, ¿eh? Así, ¿ves? Muy bien. Ok. Ahora vamos con el calabacín. Calabacín tiene una textura diferente de todo el resto. Por esto no lo voy a poner en el mismo envase donde hay el pimiento y la cebolla. Entonces, vamos a hacer cubitos más o menos de un centímetro. Así. No importa que sean todos iguales, ¿eh? Y vamos a ponerlo en otro envase, ¿ves? En parte. Porque lo voy a poner cuando ya el resto ya será medio cocido. Vamos a añadir el zucchini. Así que todo tendrá la misma textura. Y así debe ser. Como buenos mexicanos. Ahora vamos a limpiar nuestro abogado. Mira qué lindo que es. Cortamos la mitad. Lo medio giro. Y ¡Chan! Le vamos a dar en el medio. Ah, no sale. Entonces vamos con mano. Así. Y ahora con un cuchillo pequeñito vamos a hacer cuadradito pequeñito. Porque después tendremos que machacar todo el contenidor. Entonces, cuanto más pequeño sea nuestro cuadradito, mejor es. Y ahora con mano directamente volcamos y quitamos todos los cuadraditos. ¿Ves? Así. Esto, lo mismo con esto. Tan, 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 tan. Y voilà. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Con nuestro tenidor lo vamos a machacar. Pero antes, mira qué hago. Medio limón. Pero no todo. Solo una parte, ¿ves? Solo un poquitito. Así. Y el resto lo tengo en parte. No lo tiro. Y ahora un poco de sal. Una pizca de sal. ¿Ves? Y voy a darle un toque de Italia. Un toque de Italia con mi aceite de oliva. Justo un poquitito. Porque en la receta original esto no está. Vale. Ahora con mi tenidor voy poco, poco machacando. Machacando, machacando, machacando. Cuando todo está totalmente bien triturado. Que se ve. Voy a ponerle un poco de cilantro. Fresco o seco o congelado como lo tengo yo. Una pizca de sal. Y vamos a añadir el tomate y la cebolla que preparamos antes. Mezclamos todo. Ahora es listo. Pero tenemos que averiguar si el sal está a su punto. Por esto ahora lo probamos. Y a lo mejor lo vamos a añadir. Vamos a ver. Vamos a ver. Así. ¿Ves? Mira qué lindo. Uniforme. Lo he probado. Falta un poquito de sal. Entonces voy añadiendo la hora. Y además mira que voy a hacer. El resto de la lima. Porque he visto que no es excesivamente agre. Así. Perfecto. Ahora película transparente. Que sea en contacto con el guacamole. Así que no se va oxidando. ¿Vale? Así. Ahora nos dedicamos a nuestro. A la cocción de la verdura y después del pollo. Empezamos. Antes cortamos el pollo. Porque después la cocción tiene que ser enseguida. Entonces preparámonos ya con la carne. ¿Ves? En tiras de más o menos medio centímetro. Así. Así. Perfecto. Y vamos haciendo lo mismo con toda la pechuguita de pollo que tenemos. ¿Ves? Yo he dicho a mi carnicero de hacerla más o menos de medio centímetro. Pero podéis hacerla también de un centímetro. De igual. Aceite de oliva. Dos dientes de ajo. O esta maravilla que es la salsa concentrado de ajo que he preparado. Yo os dejo también el link que podéis prepararla. Que es muy cómoda. ¿Ves? Ya la hecha. Y ya está lista. Esto le va a dar un sabor a todo. Ponemos toda la verdura a la vez. Toda la que hemos puesto en la primera bowl. Una pizca de sal. Para que favorecer la salida del agua. De vegetación de toda la verdura. Así que se mezclarán bien. Y el sabor quedará estupendo. Ahora esto es opcional. A mí me encanta pimiento picante. Pero mi esposa me ha dicho. Dale poco. Entonces le pongo solo un poco de aceite. Si tenéis un jalapeño. No perdéis la ocasión ahora de ponerlo. Ya la verdura. El pimiento ya está casi cocido. Por esto faltan dos o tres minutos. Voy a poner también el calabacín. Y después de dos o tres minutos. Todo será a la misma textura. Sacamos todo en parte. Y sin limpiar mi sartén. Vamos a echarle directamente el pollo. ¿Ves? Así. Ahora con una cucharadita de madera voy a separarlo. Así que no se pegue uno a otro. Se puede despegar bien. Un chorrito de aceite de oliva. ¿Qué le voy a añadir? Claro. Mi cremita de ajo. Que es fantástica. Repito. Es una pasada. Es una comunidad increíble. Vamos a poner esto. Muy bien. Muy bien. Una pizca de sal para regularizarlo. Tened en cuenta que el pollo necesita seis minutos de cocción. No más. La pechuga de pollo seis minutos es perfecta. Más se queda dura, fibrosa, que no nos gusta. Seis minutos está perfectamente cocido. Y ahora la otra mitad de la lima vamos a echarla aquí dentro. Así que le va a dar un saborcito muy, muy rico. Así. ¿Ves? Qué lindo que es. Ahora, que ya han pasado seis minutos, vamos solo a calentar todo juntamente. ¿Ves? Así. Así que ya los líquidos tanto de la carne como de la verdura se van mezclando. En este caso perejil troceado. Vamos a echarlo. Vamos a regularizar de sal si necesita. Y voilà. Ahora un toque especial. Le voy a dar, por darle una textura, una densidad a la cremita que se ha formado, voy a darle una cucharada, una cucharada de mi guacamole que acabo de preparar. ¿Ves? Así. Mezclamos todo. Y voilà. Ya ahora está listo. Ahora voy a preparar una tortilla que voy a rellenar con esta maravilla. ¿Ves? Después, en una de la próxima receta, os explicaré también cómo preparar buenas tortillas. ¿Ves? ¿Qué hago? Ahora todo en el medio. Justo en el medio. Y voilà. Que sea generosa la ración. Ahora una, yo diría dos cucharada, cucharada de guacamole. Ah, perfecto. Ahora mira cómo lo hacemos. Vamos a hacer un paquete. Así. 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 En estilo raps americano. Y ahora a probarlo. Vamos a hacer un paquete. ¡No! ¡Va a ver! 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 ay que pasada chicos de verdad es una pasada me ha encantado porque un saborcito que por un momento de verdad yo pensaba de estar en playa del carmen rinconcito en la quinta avenida de verdad una pasada una pasada muy contento también vosotros podéis hacerlo si repetís la receta podéis también añadirle cosas por ejemplo frijoles negros o quizá si uno quiere un poco de jalapeño o un poco de arroz también porque esto se utiliza también de verdad una pasada un encanto ahora claro si os ha gustado este vídeo por favor dame like y suscribirse al canal para quien no lo ha hecho todavía pasáis la receta a todos vuestros amigos porque está de verano una receta muy de vacaciones un encanto y además ahora digo que también podéis descargar la receta directamente en mi página web www.judepejuleschef.com muy bien ahora voy a prepararme un mojito que pega muy bien con esta receta chao